...de la ciudad floral, donde va a culminar todo este gran desfile preparado por la Fiesta de la Flor, con motivo de la cual la última agotada edición, toda la primavera en un solo lugar. Estamos viviendo el gran desfile de la rosa, de la fiesta natural de la flor, agradeciendo también la presencia de la banda de la Prefectura Naval Argentina, que está presente aquí en nuestra ciudad de Belén de Escobar, frente a este palco oficial. Sigue el desfile del Centro Múnico de los Bohemios de Delviso, con destino a la ciudad floral, el aplauso país para la gente de Delviso, partido de Pilar, que una vez más está presente en la Fiesta Nacional de la Flor. Ya nos va a acompañar la banda, mientras desfile nuestras reinas nacionales. Y ya vemos, en la primera de las unidades, a Miss Mundo Argentina, Antonella Kruger. Bienvenida, y ya aquí, a...